MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo programa de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos en la familia de no-huddle Para hablar acerca de lo que siempre me gusta llamar Como la liga más bonita del mundo La NFL Mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio De MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a tener disponible Tanto en Spotify como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube Que es NoHuddleOK Al cual como siempre te voy a pedir que te suscribas Porque más del 60% de la gente que ve nuestros videos No está suscripta a nuestro canal No cuesta nada, es tan solo un clic Y si prendes la campanita podes estar enterado O enterada de cuando sale cada uno de los episodios de MÁTES Y FÚTBOL O de cualquiera de los otros productos que tengamos para vos en esa plataforma Como NoHuddleOK También nos encontrás en TikTok y en Twitch Y además estamos en Twitter y en Instagram Como arroba NFL NoHuddle Si te gusta nuestro contenido En la descripción de este episodio Vas a poder encontrar los links a Mercado Pago PayPal y Cafecito No es obligatorio pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo Y a seguir demostrando que somos el medio más grande De fútbol americano en toda Sudamérica Además NoHuddle lanzó su Patreon Por tan solo 2 dólares con 50 Vas a poder disfrutar el mejor contenido de fútbol americano En tu idioma En español Patreon.com barra NoHuddle A tan solo 2 dólares con 50 Un episodio de MÁTES Y FÚTBOL Uno más de Diario College Uno más de Red Shield Podcast Tres notas semanales analizando la NFL Y además la retransmisión de todo lo que hagamos En el fútbol americano de aquí de la Argentina Como bien dice el título de este episodio Vamos a hacer o a plantear sobre la mesa Una pregunta que muchos están haciendo En las esferas de la NFL ¿John Payton arregló a Russell Wilson? Es una pregunta seria Porque los últimos 3 partidos de Wilson Vamos a leer obviamente las estadísticas Para ponerlo justamente en retrospectiva De lo que ha sido hasta ahora Un interesante dada vuelta De la campaña Porque estos Broncos Que no se esperaba mucho de ellos Han ganado 3 partidos de manera consecutiva Y lo han hecho muy bien El 29 de octubre Ante Kansas City Chiefs Wilson completó el 63.2% De sus pases para 114 yardas Y 3 anotaciones Un índice de pasador de 119.3 Ante Buffalo Bills El 13 de noviembre Ya este mes Completó el 82.8% De sus pases para 193 yardas Y 2 anotaciones Con un índice de pasador De 117.4 Ante Vikings En un partido que tuvo que venir desde atrás Broncos El 19 de noviembre Completó el 71 El 77.1% De sus pases Para 259 yardas Y una anotación 106.7 Es un índice de pasador ¿Cuáles son sus estadísticas en la temporada? 69% de sus pases completos 2065 yardas 19 anotaciones Y tan solo 4 intercepciones Con un índice de pasador De 104.3 Pero creo que lo más importante Analizar en toda esta Encrucijada En la cual se encuentra Denver Broncos En este momento Donde hasta el año pasado Estábamos hablando De un trade claramente perdido Por parte de ellos Antes de Seattle Seahawks Que Bueno Se adueñaron De los servicios De un Wilson Que parecía ya de por sí Estar a la baja Con el equipo de Pete Carroll Y que demostró Estar en baja Justamente Con Sus primeras temporadas Con Denver Broncos Pero Pero hay una especie De luz Y esto hay que preguntarlo ¿Es un oasis Esto lo que estamos viendo? ¿Un oasis en el desierto Lo que estamos viendo De Russell Wilson Con este equipo De los Broncos? John Payton Llegó esta temporada Baja Y su Objetivo primario Era muy claro Tenía que arreglar Una ofensiva Que Nathaniel Hackett Se había encargado De destruir La temporada pasada Un juego terrestre Que no funcionaba Y un ataque Que tenía un Russell Wilson Que estaba con Delirios de grandeza Y que no podía Literalmente Hacer avanzar El Ovoide Por su vía ¿Qué hemos visto Hasta ahora Esta temporada? Bueno Un ataque terrestre Claramente Todavía le falta Si bien Tienen La posibilidad De decir Si se quiere Que Han Logrado Recomponer Ciertas partes Justamente De Este Ataque No sé Ante Vikings Por ejemplo Yabonte Williams No nos dio mucho Pero Si uno va Ante Perdón A partidos Anteriores Yabonte Williams Por ejemplo Ante los Bills Corrió Para 79 Yardas Los Broncos Tuvieron NC Más de 100 Yardas Por tierra Si uno va Ante Kansas City Chips Yabonte Williams Corrió Para 85 Yardas Yaleel McLoggin Agregó Otras 33 Russell Wilson Agregó Otras 30 Samaya Perrine Es una opción El ataque terrestre Yabonte Williams Perdón El ataque aéreo Yabonte Williams Lo mismo Es un equipo Que se ha Encargado De Darle Opciones A Russell Wilson En el ataque Es un conjunto Este De los Broncos Que está Mostrando Su mejor faceta Hasta el momento En la temporada Con un roster Ciertamente Algo limitado Había dicho Tres Victorias De manera Consecutiva Bueno Que sean Cuatro Porque Ante Los Packers Completó 20 De sus 29 Envíos 194 Yardas Y una Anotación Para Russell Wilson Que además Tuvo un gran apoyo Por parte Por parte Del ataque Terrestre Tanto Con Yabonte Williams Como Con Yale McLoggin Que ha sido Una de las Grandes Revelaciones De esta Ofensiva Durante La temporada Y esto Hay que Decirlo Sin Ningún Tipo De Miedo Si Es Cierto El ataque Terrestre Ha tenido Un cierto Revivir Durante Las Últimas Semanas Creo Ello Es Gran Parte De Por qué Bronco Se termina Llevando Estos Partidos Pero Cuando No Pudieron Establecerlo Y citando Particularmente El ejemplo Ante Minnesota Vikings En La semana 11 De Temporada Regular Russell Wilson Apareció Cuando más Lo necesitaba El equipo Y creo Que eso Es lo más Importante Que tenemos Que marcar Wilson Cuando Las papas Queman Cuando su equipo Le está Pidiendo Que haga Algo Porque es El marical Y es Justamente Alguien Que tiene Que tomar Esa responsabilidad De llevar Adelante Una ofensiva Para ganar Partidos Wilson Está Respondiendo A ese Llamado ¿Cuál Es el Análisis Que tenemos Que hacer Sobre Esto Particularmente Lo estoy Viendo Jugar Mejor Particularmente Creo Que está Tomando Mejores Decisiones Dentro Del Campo De Juego Creo Además Que Lo ayuda A tener Un cuerpo De receptores Que me parece Bastante Bien Digamos Alimentado Si se quiere Por el hecho De tener A Jerry Judy El hecho De tener A Corlan Sutton Quien Me da La sensación Que no Debería Nunca Dejar De ser La primera Opción De ese Ataque De Denver Ron Con Murray Mims Más allá De que Ha aparecido Mucho menos De lo que Se esperaba Durante Esta temporada Está haciendo Su colaboración También Con atrapadas Importantes Que le Significan Primeros Y dieces A este Equipo De John Payton Entonces Todo empieza A conectar Para Broncos Y su Ofensiva Y es En particular El Juego Justamente De Russell Wilson El que Permite Pensar Que John Payton Ha logrado Conectar Algo Con esta Ofensiva ¿Cuál es Su próximo Juego? Bueno Tendrán Una prueba Interesante Ante Cleveland Brows Esta semana Este Domingo A partir De las 6.5 De la tarde En horario De la Argentina De la Medianoche Más o menos Es lo que Es el horario Español Y Dos horas Menos En la Ciudad De México O sea 4 y 5 De la Tarde Cleveland Es una De las Mejores Defensivas De la Liga Los Browns Han Logrado Parar Ataques Aéreos Muy Muy Interesantes Durante Esta Campaña De La NFL Tienen Un Pass Rush Que es Premium Realmente Liderado Por Miles Garrett Un Candidato Jugador Defensivo Del Año Entonces Es allí Donde Durante Esta Temporada Y particularmente En las Últimas Cuatro Semanas Es ahí Donde Broncos Tendrá Un Gran Desafío Podrá Russell Wilson Estar A la Altura De Un Desafío Interesante Que plantea Esta Defensiva De Cleveland Browns Es una Respuesta Que vamos A tener A partir Del Domingo Porque Realmente En la Previa Uno Tenía Broncos En cada Uno De División Un Buffalo Que es Uno De Los Candidatos Si no El Candidato No Bueno Es uno De los Candidatos No Vamos A bajarle Precio A Los Dolphins De Miami Un Equipo Que Para Para Ejemplificar Como había arrancado La temporada De Ember Le metió 70 A esa Defensiva Bueno Broncos Le ganó A este Equipo De Los Bills Un Vikings Que venía Muy a la Remotada Con el Pastronauta El señor Josh Dobs Ex Hombre De Browns Steelers De Showers Etc 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 Y bueno Ahí estuvo Russell Wilson Para Justamente Maniatar Los planes De cada Uno De Estos Equipos Cleveland Obviamente Ingresa Como el Favorito Los Browns Tienen Un Nuevo Coreback En Dorian Thompson Robinson Que Ya Ha Consiguió Su Primera Victoria En NFL Con El Triunfo Ante Pizzle Steelers La Semana Pasada Y Un Equipo De Denver Que A la Defensiva Creo que Puede Controlar A estos Browns Pero Bueno El Gran Challenge Para Este Fin De Semana Es Demostrar Si son De Verdad Si Este Equipo Realmente Ha Encontrado Una Manera De Ganar Si John Payton Ha Logrado Corregir A Russell Wilson Creo Que La Respuesta Inicial Es Al Menos Le Devolvió La Confianza Porque Wilson No Podíamos Decirlo Esa Devolución De Confianza Al Mariscal De Campo La Posición Más Importante Del Juego Creo Que Es Lo Principal Que Hay Que Destacarle A John Payton Y Compañía En Esta Temporada Veremos Si Eso Termina Resultando En Más Resultados Dentro Del Campo De Juego Pero Inicialmente Me Gusta Que Broncos Esté De Vuelta A La Contienda Que Denver Puede Ganar Partidos Importantes Como Los Ha Ganado En Las Últimas Cuatro Semanas Y Que Con Ese Récord De 5 5 Básicamente Están bien Adentro De La Pelea De La Ronda De Wild Card Hasta Aquí Ha Llegado El Episodio De Más De La Fecha Recordad Que Este Y En Spotify En iVox Y También En Nuestro Canal De Youtube Que es No Huddle Ok Como No Huddle Ok También Nos Encontrar En TikTok Y En Twitch Y En Instagram Como Arroba NFL No Huddle Si te gusta Nuestro Contenido En La Descripción De Este Programa Vas A Poder Encontrar Los Links A Mercado Pago Paypal Y Cafecito No Es Obligatorio Pero Tu Contribución Nos Ayuda A Seguir Demostrando Que Somos El Más Grande De Fútbol Americano En Toda Sudamérica Además No Jujas Lanzó Su Patreon Por tan Solo 2 Dólares Con 50 Vas A Poder Disfrutar Del Mejor Contenido De Fútbol Americano En Tu Idioma En Español Un Episodio Más De Diario College Un Episodio Más De Red Podcast Y Además Tres Notas De Lo Que De Análisis De Lo Que Está Pasando En La NFL Todo Lo Que Hagamos Con Relación Al Fútbol Americano De Aquí De La Argentina Las Transmisiones Siguen Siendo Gratis Vas A Poder Verlas En Nuestro Canal De Twitch Que Mencionamos Anteriormente Hasta Aquí Ha Llegado El Episodio Mates Y Fútbol Mi nombre Es Agustín Espósito Nos Encontramos La semana Que Viene Para Seguir Hablando De La Liga Más Bonita Del Mundo De La NFL Un Abrazo Grande Para Todos Chau Chau